B-Boy Incénico B-Boy Incénico Para mi, me ha ayudado mucho en una cosa Quitarme seriedad Porque me estaba tomando Llega un momento que me estaba tomando B-Boy Incénico Y no sabes Lo bueno para mi que ha sido Quitarme seriedad Porque el B-Boy Incénico Todo se toma mejor con buen humor Ya lo sabéis Con buen humor, con ánimo Y todo se resuelve con humor Realmente hasta un problema grave Si tu lo llevas con humor se resuelve Entonces, yo lo estaba llevando Un punto de Lleguín tan serio Que me estaba afectando Estaba entrenando para ganar Estaba entrenando para ser mi pensamiento No disfrutaba Estaba en una batalla muy serio y tenso Entonces, subíme al escenario Como no le daba esa importancia Disfrutaba más Me reía O cambiaba de registro Entonces, me ha ayudado mucho eso Para quitar seriedad a la situación Y para ver Que quieras que no El B-Boy es un juego, tío Hay que jugar Y cuanto Cuanto más constante seas Y menos Y menos serio Puede ser una muy buena mezcla Puede ser una mezcla explosiva Porque te estás quitando Porque te estás quitando hierro Estás siendo constante Y estás trabajando y te estás quitando hierro Luego sales tranquilo Y sales podiendo hacer lo que quieras No Estoy así y así va a ir Entonces, para mí es un elemento clave De hecho, yo vivo de shows Yo desde el 2008 Que fue mi primer show Con la compañía Dani Barulo Que siempre se lo agradezco Fue mi primer show Y eso me abrió un mundo A raíz de ahí Ya veo que hay más posibilidades para el B-Boy No solo batallar La plataforma de batallar Si no, es una plataforma escénica De moverte de otra manera De expresar otra cosa Porque El B-Boy No lo puedo englobar Pero las batallas Casi, casi, casi Solo hay dos características Hay dos actitudes La de having fun O la de serio Entonces Y la plataforma del show Es lo que te toque En el momento Te puedo tocar cualquier cosa Si te gusta Te puedo tocar cualquier cosa Entonces, a mí me ha ayudado un montón Me ha ayudado un montón Y ahora me motiva Es una cosa que me motiva Para seguir con mis batallas Los shows me motivan Para ponerme delante a la gente Y ver que soy capaz De hacer otro tipo de cosas Y porque me gusta Me gusta dar ese cachito de ilusión En un momento Porque tú no sabes A la gente que puedes influenciar En un show Y la plataforma de batalla Me gusta Me encanta Para no quedarme atrás Yo por mucho eso que haga Por mucho que... Necesito una batalla Porque la batalla Me pone en estado de alerta Estudios de otras danzas Y con otros bailarines Pues mira Me ha ayudado un montón Me ha ayudado muchísimo En el aspecto de Conocer Otro tipo de movimiento Y otro tipo de poesía Conocer por donde... Darme más ideas por donde puedes ir Porque mismo un nudo de salsa Con la mujer Luego estás bailando Y te vienes Para una coreografía con tu grupo O... Para ti Ah, pues mira Baile y me peino Y me peino A lo mejor no se te ocurriría Si solo baila breaking Y lo mismo con el contemporáneo Por ejemplo El contemporáneo me ha ayudado A dar un trato Al suelo Diferente Entonces Ya no solo con otras danzas Sino con el circo Te ayuda a decir Vale Hay otras maneras Hay otras maneras Hay otros cambios de energía Voy a prestarle atención Voy a ver como... Voy a llegar ahí Voy a buscarme yo Una metodología O... Me voy a buscar Una especie de reglas Yo mismo Como el clásico Mis posiciones Yo ahora mismo tengo posiciones mías Primeras, segundas, segundas, segundas Muy diferenciadas Cosas que Para mi vivir son rotundas Y eso me ha dado Ver que hay otras posibilidades Porque si tú no lo ves No lo sabes O puedes llegar con ellos Pero eso me ha dado Verlo con otras danzas Y con el circo Ve que hay otras cosas Ve que hay otro tipo de posibilidades Que te pueden mover Lo sigas o no Pero ya tienes ese concepto Yo te digo Yo he aprendido un montón Y... Trabajar escénicamente He aprendido mucho A repetir Y te digo, trabaja con Panulo Con Panulo Repite, 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 repite ¿Qué te hace ser? No perezoso Solo con eso ha ganado algo Y no pasar las cosas No, una cosa Y luego... Si sale, no También es una danza Tienes que hacerlo Si lo haces Hacerlo bien Y no que se vea así Borroso Sino que sea claro y nítido Si quieres tú Que sea claro y nítido Luego tú también lo puedes cambiar En un momento quieres Que no se vea muy bien Pero que lo hagas tú Porque quieres no Porque sea tu danza Sí Pues yo hay mucho vivo Y que veo esto Intento mirar y digo Coño, no veo nada Creo que está haciendo muchas cosas Pero no veo nada Y vivo y muy bueno pero... Bueno físicamente pero... Se nota que no han profundizado Se nota que no están subiendo escaleras Están... Físicamente potentes Y hacen muchas cosas Influencia de la música A la hora de crear Pues es muy importante Porque con la música Por ejemplo el breaking Te da energía Pero yo ahora mismo Que estoy entrenando solo Esta etapa estoy entrenando solo Estoy entrenando... Con música muy lenta Muy lenta Porque me da otro tipo Manera de moverme Entonces la música es esencial Esencial Para darte otros caminos Pero no hay que verse Entonces la música es Los caminos Esos en谷 Hay un camino Y hay que vier Y desechar Y desechar Que es un camino Pero no hay que... Pero no hay que...